Hola chicos, bueno ahora mismo nos encontramos aquí en la palestra que está ubicado a unos 30 minutos de la plaza de armas Estamos realizando algunos pegues juntamente con nuestros colegas Por ende cada uno de ustedes están super invitados a que puedan visitar este lugar Y tan solamente preguntar por nuestro amigo Luis, quien gustosamente les podrá atenderles en este lugar Aquí nuestro amigo Chalex dándonos las mejores recomendaciones y las mejores estrategias para realizar una buena escalada ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora mismo nuestro colega Vicente demostrando su habilidad en la escalada de la palestra Ahí vemos Y ahora mismo viene nuestro amigo Alex, quien va a demostrar su habilidad escalada Y ahora mismo viene la escalada de nuestro amigo Chalex, quien va a demostrar su habilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!